Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo mientras el resto de asistentes se van uniendo. Como digo, buenas tardes. Hoy vamos con la segunda píldora formativa que tenemos en esta edición de Learning Genomics y es sobre el cáncer de pulmón. Yo creo que a nadie se le escapa, aunque se dedique a otras áreas de la oncología, que el cáncer de pulmón probablemente es la punta de lanza del impacto que el análisis molecular tiene a la hora de decidir nuestro tratamiento para los pacientes. En la última década, los avances que ha habido en la subclasificación de cánceres de pulmón, el diseño de fármacos dirigidos contra esas alteraciones, pues ha cambiado la vida a muchísimos pacientes. Sí que es verdad que todavía son bastantes subgrupos de porcentajes más bien pequeños, pero con un impacto muy importante en esos pacientes. Por lo tanto, nos parecía que era bastante lógico tener de manera precoz un webinar sobre este tema. Para hablar del cáncer de pulmón y los datos moleculares que necesito para tratar correctamente a mis pacientes, pues tenemos el placer de tener con nosotros a Antonio Calles. Antonio Calles es oncólogo médico en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, responsable del área de tumores torácicos y, bueno, entre otras cosas, aparte de tenerle mucho cariño porque fue residente en mi servicio, bueno, es una persona que aparte ha dedicado mucho tiempo de su vida profesional a este tipo de patología, no solo en lo que es su actividad asistencial actual, sino, bueno, pues también tuvo la experiencia de pasar dos años haciendo un postdoc en Dana-Farber en el programa de tumores torácicos. Bueno, yo creo que en ese aspecto le hace una persona ideal para eso. Además, es un oncólogo que no solo está preocupado por aspectos moleculares, sino que, bueno, pues diferentes áreas a las que se dedica, pues defiende muchísimo resultados en salud, resultados de valores en salud, el papel del paciente y de valor a la experiencia del paciente, además de lo que son los datos más científicos, por decir de alguna manera, y por lo tanto yo creo que nos puede dar una visión muy integral y holística de lo que es el paciente con cáncer de pulmón y cómo podemos obtener las mejores opciones de terapia gracias a los estudios moleculares. Entonces, como siempre, animaros a que participéis haciendo preguntas a través del chat, la redactáis y cuando acabe la charla, que vendrá a durar más o menos 20 minutos, pues yo transmitiré al doctor Calles, a Antonio, todas las cuestiones que haya. Luego tendremos 15-20 minutos, dependiendo de lo que tengamos de interés por parte de la audiencia, para poder discutir. Y nada más, doy paso a Antonio, al doctor Calles, para que ya nos dé su conferencia. Muchas gracias, Antonio, por estar hoy aquí, esta tarde, y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la presentación, por la amable invitación. Gracias a la Fundación ECO también por esta fantástica iniciativa para revisar aspectos importantes del diagnóstico molecular que tienen un impacto en la práctica clínica habitual. Y a día de hoy, pues quizás el cáncer de pulmón representa el paradigma de la medicina personalizada y de precisión por el descubrimiento y la accionabilidad de mutaciones que pueden tener un impacto clínico. Estos son mis potenciales conflictos de interés para la presentación de hoy. Y esta es una historia que se inició no hace más de 20 años. De hecho, en el año 2004, tres papers seminales descubren las mutaciones en el dominatorio sinaquinasa de EGFR y que esas mutaciones estaban asociadas a respuestas muy importantes, las llamadas respuestas Lázaro, de pacientes con cáncer de pulmón metastásico que respondían a inhibidores de EGFR. Sin embargo, se desarrollaron moléculas sin el conocimiento de que existían estas mutaciones. Fue el análisis molecular de estos grandes respondedores los que dio lugar al descubrimiento de mutaciones que son de sensibilidad a estos fármacos y a partir de ahí se ha desarrollado una línea de investigación específica para los inhibidores de EGFR. No solamente para eso, sino también el conocimiento de las mutaciones de resistencia adquirida bajo la presión selectiva del tratamiento con inhibidores de heterosina quinasa, el conocimiento de las mutaciones de resistencia en el Exxon 20 T790M y que llevó al desarrollo de diferentes inhibidores específicos de tercera generación, como es el caso de Oximertinib, que está aprobado para revertir la resistencia adquirida a los inhibidores de heterosina quinasa. De hecho, podemos tratar a los pacientes con una secuencia de inhibidores de heterosina quinasa sin recibir necesariamente quimioterapia, en lo que fue el primer ejemplo de medicina personalizada y de perfección. Desde entonces se ha abierto la veda, hay una cascada de descubrimientos de mutaciones accionables, como son las traslocaciones de ALETAR, de ROS1, de las mutaciones de MET, las fusiones de RET, las mutaciones de BIRRAF, mutaciones e infecciones del Exxon 20 de ERDOS, y más recientemente, no el conocimiento de las mutaciones de Carras, que en global representan un 14-20% de todas las mutaciones de la adenocarcinoma de pulmón, de la histología noscamosa, sino el descubrimiento de un dominio y un pocket que estaba oculto, que sirve para la unión covalente en el residuo 12 de la glicina, de una molécula, una pequeña molécula que inactiva la forma GDP de la proteína Carras y que permite el uso de inhibidores específicos de Carras G12C que han tenido ya la entrada en la práctica química habitual. Por tanto, una explosión de auténticas dianas terapéuticas, cuando uno va a las guías de recomendaciones de diagnóstico y de tratamiento, tanto americana de la NFCN como europea de la ECMO y los acuerdos que hay entre la SILOM y SEAP, pues se habla de que todo paciente con enfermedad metastásica y la histología no escamosa, fundamentalmente, se debe hacer un testing de mutaciones driver. Podemos discutir cuáles son las mutaciones driver esenciales o no, esto va a depender también del área geográfica y la disponibilidad y accesibilidad a fármacos, pero en términos genéricos ya la guía europea nos recomienda un testing amplio. Todas las guías recomiendan integrar la secuenciación masiva tumoral como el test más coste efectivo y que puede cubrir no solamente las mutaciones conocidas, sino abarcar futuros descubrimientos, futuras dianas que se van a incorporar al arsenal que vamos a tener terapéutico y que tenemos que descubrir. Como decía, no solamente atañe a la histología no escamosa, la histología escamosa también puede ser objeto de presencia de mutaciones driver, sin bien la incidencia es más baja y de especial atención a aquellos pacientes con histología escamosa y hábito de no fumador, es decir, pacientes con baja carga tabáquica o nula carga tabáquica o donde la biopsia tumoral no ha sido representativa. Una biopsia pequeña donde el componente escamoso es difícil de determinar, pues otros pacientes también las guías recomiendan hacer un estudio comprensivo que cubra las mutaciones esenciales porque pueden albergar mutaciones accionables. Cuando uno ve la playa de recomendaciones terapéuticas en función de los hallazgos moleculares de los test, pues vemos que en primera línea tenemos recomendaciones para EGFR, para LK, para ROS1, para VIRRA, para las traslocaciones de red, para las mutaciones e inserciones del EXOR-14 de MED. Y luego en segunda línea pacientes que han progresado a tratamientos previos basados en platino, más o menos inmunoterapia, se incorporan otras dianas como las fusiones de ENTRAC, las mutaciones e inserciones de ER2, las mutaciones e inserciones del EXOM-20 de GFR y más recientemente las mutaciones de Carras-G2. Por tanto, como veis, aquí ya hay más de 10 dianas moleculares. ¿Cómo vamos a posibilitar el diagnóstico de todos ellos? Y ese es el motivo de la presentación de hoy. Recientemente se han actualizado las recomendaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica en la Sociedad Española de Anatomía Patológica, haciendo recomendaciones formales sobre los drivers, las mutaciones drivers que se debe testar en todo paciente con cáncer de pulmón no escamoso o abastado. Como veis de izquierda a derecha, lo primero es una confirmación histológica mediante la hematocilina e osina. La confirmación del subtipo histológico, escamoso o no escamoso, mediante la expresión nuclear de TTC1 o T40, para determinar qué subgrupo es. Siguiente paso, la expresión de PD-1 por inmunostoquímica, que va a agradar los pacientes en altos expresores, expresores moderados o nulos expresores. Y luego ya va a variar un poco de la disponibilidad del test diagnóstico. En aquellos centros donde no se dispongan de métodos de secuenciación masiva tumoral, se recomienda el análisis gen-a-gen de al menos ALK, ROS1, RED y ENTRAF, bien por inmunostoquímica o bien por FISH, en algunos de estos casos, y la secuencia, la extracción de ácidos nucleicos, la secuenciación de las mutaciones de GFR, BIRRAF, CAR-RAS y las mutaciones EXO-14. Y estos resultados han sido todos negativos y existe material suficiente y capacidad de hacer secuenciación masiva tumoral, se recomienda que en estos pacientes PAN-Wild-type o PAN-negativos se complete con un estudio exhaustivo de secuenciación masiva tumoral. Si por el contrario se dispone de una técnica de secuenciación masiva tumoral, una vez hecho el diagnóstico estológico de carcinoma no escamoso de pulmón, la expresión de PD-L1 mediante una SLI de inmunostoquímica, se procede directamente a la extracción de ácidos nucleicos y la secuenciación del DNA o RNA o ambos. Hay que tener en cuenta las características de las muestras que vamos a utilizar, no todas las muestras van a ser válidas para estos procedimientos, se van a requerir una serie de celularidad, un porcentaje de celularidad o un contenido tumoral. Para el caso de la NGS se recomienda que al menos haya un 30% de celulidad tumoral para que tenga validez. En los casos de la secuenciación, mediante técnicas de Sanger o PCR, al menos entre un 5 y un 10% de celulidad tumoral. Y en los métodos de física y inmunostequímica, al menos 100 células tumorales evaluables en distintos campos para que tenga validez la muestra. Y esto es importante para evitar dar por falsos negativos a aquellas muestras que no han sido, no han pasado un control de calidad o que no han sido suficientes en tejido y podamos catalogar como realmente negativos aquellos casos que no y en los que no tengamos pruebas válidas repetir una dióxia para tener la celularidad suficiente. Respecto a estas guías, SEOM-SEAB, pues ya empieza a hablar de las metodologías, cómo analizar cada una de estas mutaciones por separado o bien en global. Como veis, la NGS cubre todas las determinaciones de nuestro interés. En el caso de no tenerlo, vamos a tener que hacer un panel de inmunostequímica y de PCR o de inmunostequímica barra FIS más PCR. Para las mutaciones de GFR, se recomienda la secuenciación por Sanger, las RT-PCR o la secuenciación masiva tumoral. Para nuestras mutaciones de ALK, la inmunostequímica en primer lugar, no el FIS y si no RT-PCR o NGS. Para las fusiones de ROS1, la inmunostequímica vale de screening, pero hay que confirmarlo en caso de ser positiva con un segundo test, que puede ser un FIS o puede ser una RT-PCR o una NGS. Las mutaciones de V-RAF hay que hacerlas por PCR o NGS. Las fusiones de N-TRAC-RED se recomiendan métodos de inmunostequímica de screening o FIS o, mejor aún, las secuenciaciones por PCR o por NGS. Las mutaciones de Carras igual, secuenciación mediante Sanger, RT-PCR o NGS. Y las mutaciones de Xon14 se recomienda que utilice fundamentalmente técnicas de N-TRAC. Por tanto, un batiburrillo es que hay que conocer la sensibilidad y la especificidad, las características de cada test para entender si hemos analizado bien las áreas de interés y las mutaciones de interés de cada uno de los genes que estamos buscando. No existe el gol estándar, no hay ninguna prueba que tenga una sensibilidad y una especificidad del 100%. Por tanto, va a ser importante integrar estos resultados dentro de comités moleculares, grupos multidisciplinares que discutan las características del tejido y los hallazgos de las diferentes técnicas de diagnóstica que se han practicado a una muestra que suele ser de pequeño tamaño y con escaso contenido tumoral, característico de los pacientes con cáncer del pulmón. Y vamos un poco descendiendo a nivel de GEN a GEN, pues ya podemos empezar a ver que no todas las mutaciones de GFR se detectan igual. Las mutaciones de sensibilidad comunes, que representan aproximadamente el 80%, son mutaciones de elecciones del exon 19 o la mutación puntual del exon 21 de L858R. Sin embargo, hay mutaciones atípicas o mutaciones complejas, donde a veces los métodos de secuenciación convencional por Sanger o por RT-PCR no detectan todas estas alteraciones. Y la NCS puede revelar mutaciones que estas técnicas no las hubieran detectado y son mutaciones que algunas de ellas son de sensibilidad y se pueden beneficiar de los inhibidores de terosina finasa. Un subgrupo especial de mutaciones que tiene especial interés y que pueden representar entre un 10 y 15% de las mutaciones atípicas son las mutaciones e inserciones del exon 20. Habitualmente no se detectan por técnicas convencionales y son necesarias mutaciones de psiconexección masiva tumoral para asegurar el diagnóstico de estos exon, de este exon. Esto es importante porque hasta ahora no había manera de inhibir selectivamente estas mutaciones. A día de hoy empieza a haber fármacos y hay un fármaco aprobado para esa indicación y va a ser muy importante que no se nos escape este grupo de mutaciones. Por ejemplo, estas son las mutaciones de exon 20 de GFR. Como veis, lo que hace es una conformación más rígida del dominio tirosina finasa que imposibilita la entrada de la pequeña molécula inhibidora competitiva del ATP que inhibe las mutaciones comunes, pero no el caso de las mutaciones del exon 20. Estas mutaciones son muy variadas, muy complejas y cuando se compara la sensibilidad que tiene la NGS con respecto a la secuenciación directa o paneles hotspot de RPCR, que son paneles que utilizan habitualmente la práctica clínica habitual, se suelen perder la mitad de estas mutaciones y la mitad de los pacientes con estas mutaciones no están siendo detectados con métodos de diagnósticos convencionales, recomendándose para la determinación de estas mutaciones la secuenciación masiva tumoral. Si vamos al grupo de las fusiones, de los reordenamientos génicos, aquí hay un grupo de mutaciones muy importante, bajo en incidencia, pero muy importante desde un punto de vista terapéutico, pues son pacientes que responden exquisitamente bien a los inhibidores de tirosina finasa. Tenemos los reordenamientos de ALK y ROS1, para los cuales ya hay técnicas de screening validadas con inmunostroquímica. En el caso de las ROS1, como he dicho antes, es un test positivo, tienen mucha sensibilidad, pero una baja especificidad necesita una confirmación con un segundo test diagnóstico, pero es una aproximación válida si no hay mecanismos de secuenciación masiva tumoral o RT-PCR disponibles. Los reordenamientos de red, habitualmente se recomienda el análisis por secuenciación masiva tumoral, al igual que las fusiones de entrada, si bien por su baja incidencia se recomienda un approach de dos pasos, primero en monostroquímica y si es positivo, confirmación por NGS. Hay que tener en cuenta que estas fusiones no tienen la misma sensibilidad, la NGS que se basa en ADN, en ARN o la combinación de los dos, siendo esta última la recomendada y si no es así, las de ARN tienen más sensibilidad que las NGS de DNA. Y un nuevo grupo de fusiones que está teniendo importante, que son importantes en algunos subtipos histológicos como los adenocarcinomas, mucinosos invasivos, son las fusiones de NRG1, que es un activador de la familia de las proteínas NGR y que se pueden inhibir con diferentes inhibidores de CFR que están actualmente en desarrollo. Abajo podéis ver una técnica de fluorescencia in situ, en un caso positivo, en este caso por una trasplacación de ROS1. No son técnicas fáciles, son técnicas caras, son técnicas que requieren un gran expertise de los observadores y que además hay una gran variabilidad. La imunostroquímica puede resolver en parte esta variabilidad y esta dificultad técnica, pero de nuevo se recomienda en estos casos la medida lo posible el uso de secuenciación masiva tumoral. Esto es importante porque aunque son pequeños pacientes, como veis aquí en los Waterford Plots de los diferentes estudios que tenemos datos ya, pues son grupos fases 1-2, normalmente de brazo único, no comparativos, tenemos tan grandes respuestas en lo general por encima del 75-80% con una alta actividad intracranial y una duración de respuesta que en algunos casos puede exceder los dos años. Es decir, son pacientes que se van a beneficiar mucho de una terapia dirigida con tirosina quinasa y es muy importante saber que la técnica que se ha utilizado para detectar estas determinaciones tiene la sensibilidad suficiente y que no se nos escapan pacientes con estas fusiones. Por último, un grupo de mutaciones que tenemos ahí y que cada vez vamos a tener que ir haciendo más, son las mutaciones de VRAV-V600 que habilitan a la inhibición dual de VRAV y de MEC. Las mutaciones skipping del exón 14 de MEC que lo que hacen es perder la porción justa membrana de la proteína MEC. Esa proteína entonces pierde la capacidad de internalizarse y ser degradada y esta sobreexpresión condiciona una activación constante de la vía de señalización de MEC. Estos pacientes responden exquisitamente bien a los inhibidores de MEC. Recientemente con precio de reembolso en España para tanto cavmatinib como tepotinib, una nueva opción de tratamiento para pacientes previamente tratados. Se está abriendo la posibilidad de tratar también las mutaciones, inserciones de exón 20 de ERDOS. En concreto hay algunos fármacos ya interesantes que son antibody drug conjugates contra ERDOS que ya están aprobados en cáncer de mama metastásico que también tienen una alta tasa de eficacia en estos pacientes. Y más recientemente en los últimos meses, en el último congreso de ESMO 2022, se presentaron los datos del primer inhibidor Carras-C y el primer estudio fase 3 randomizado que demuestra la eficacia clínica de inhibir la proteína mutada Carras-C. Por tanto, todas estas mutaciones con métodos de secundación masiva normalmente lo que se recomienda se podrían detectar y esto habilitaría el acceso a que estos pacientes pudieran ser tratados con terapia directiva. Sin embargo, las recomendaciones chocan con la realidad. Esto es un estudio ya clásico en Estados Unidos, centros de la comunidad, no centros, no cáncer centers, no centros académicos, sino en la práctica clínica diaria. Vemos que EGFR y ALECAP son dos dianas que se testan en más del 80% de los pacientes. Cuando vemos ya ROS1, esta tendencia a testar cae al 60%, por debajo de ahí no llega ni al 40% el resto de las mutaciones y si analizamos las ocho mutaciones que se recomiendan en práctica clínica habitual, solamente un 18% de los pacientes tienen un test válido para todas estas. Por tanto, la gran inmensa mayoría de pacientes con cáncer de pulmón metastásico histoloctiano escamosa no está siendo adecuadamente genotipado para la clasificación molecular de estos púfores. Esto no solamente es privativo de Estados Unidos, también pasa en territorio de Europa. En España, en concreto, son datos recientemente publicados del Registro Español de Cáncer de Pulmón, del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, con más de 7.000 pacientes incluidos, 180 hospitales incluidos, donde de nuevo lo que vemos es que las mutaciones de EGFR y ADK desde hace muchos años se hacen el umbral del 75 y 80% de los pacientes, lo cual está bien. ROS1 y PLL1 son dos determinaciones que a lo largo de los años han ido subiendo progresivamente el testing para estos biomarques, pero vemos que el resto de biomarcadores no están siendo suficientemente analizados. Y en parte porque la NGS no tiene un uso muy expandido en todo el territorio nacional, las tasas de NGS a nivel global no superan el 30-40% y esto también nos posiciona un poco en el ámbito europeo, como países como Alemania e Italia, donde las tasas reportadas de diferentes registros están también en ese rango. Por tanto, mucho por mejorar para que los pacientes con cáncer de pulmón metastásico tengan acceso a un diagnóstico molecular suficiente que les habilite a recibir la mejor terapia disponible. En algunos casos, el tejido es difícil de conseguir, la calidad no es buena, no podemos hacer un bien múltiple testing o NGS. La biopsia líquida tiene algunas particularidades que lo hace especialmente interesante en el ámbito metastásico. Puede mejorar la identificación de mutaciones accionables. Esto es un estudio prospectivo randomizado donde se comparaban las técnicas de diagnóstico molecular clásicos en tejidos versus plasma. En plasma es capaz de detectar un porcentaje aproximadamente un 10% o 15% más de pacientes con mutaciones accionables respecto al tejido y además da resultados mucho más rápidos. La tasa de respuesta de obtener los resultados se acortaba prácticamente 9 días con respecto a las dos semanas que requiere mínimo un test de NGS. Por tanto, la biopsia líquida puede ser una herramienta muy útil, especialmente para algunos pacientes donde la biopsia se está haciendo difíciles de obtener y que nos puede identificar a mutaciones que son drivers y que puede habilitar a los pacientes a recibir una terapia líquida. ¿Y por qué es importante detectar estos pacientes? Pues no solamente para facilitar que estos pacientes reciban la mejor terapia con inhibidor de perosina quinasa, sino para evitar también tratamientos sutiles y para evitar toxicidades innecesarias. Es bien sabido que al menos las mutaciones clásicas, fundamentalmente las ocurren en pacientes no fumadores, no responden bien estos pacientes a la inmunoterapia. De hecho, cuando se da un tratamiento de tercaí secuencial a la inmunoterapia, se incrementa el riesgo de efectos inmunomediados, en algunos casos hepatitis, en algunos casos neumonitis, que pueden transcurrir hasta tres meses hasta que se lava el efecto biológico del inhibidor del punto de control inmunológico por esa inhibición que hace sostenida sobre el receptor de PD-1, PD-B1, que va más allá de las 14 días, 28 días, 21 días de la administración de los diferentes fármacos inmunoterapicos y que puede condicionar la seguridad del paciente. Por tanto, no solamente es un tema de que el paciente tenga acceso a las mejores terapias, sino de evitar tratamientos que no son útiles y evitar toxicidades relevantes en estos pacientes. Pero moviéndonos un poco más allá, y ya vamos terminando, esto que ha tenido mucha consolidación en el ámbito metastásico, también es de aplicación en el ámbito localizado, en la enfermedad localmente avanzada y en la localizada. En concreto, en la localmente avanzada y resecable, candidata a quimioradioterapia y posterior consolidación con duvalumab, sabemos del estudio pacífico que los pacientes con mutaciones de GFR y aleja no se benefician de un año de tratamiento de consolidación con duvalumab, además exponiéndoles a estos pacientes a un incremento de toxicidades por el tratamiento secuencial con TKIs en el caso de no ser necesario en pacientes que han progresado durante el seguimiento. Por tanto, la análisis molecular va a ser muy importante realizarlo también en pacientes con enfermedad localmente avanzada. ¿Y qué hay de la enfermedad localizada y operable? Pues también. Recientemente tenemos aprobación y financiación con precio de reembolso para tres años de tratamiento adjuvante con osinertinib para pacientes con mutaciones de GFR clásicas que han sido completamente operados y que han completado un tratamiento adjuvante a consideración del médico tratante con una hazard ratio de 0.2, reducción del riesgo de recurrencia en estos pacientes del 80%. Tenemos todavía que esperar a lo largo de la suficiencia global, pero estos datos aseguran la utilidad clínica de esta aproximación. Por tanto, importante detectar estos pacientes para una terapia dirigida adjuvante. Además, evitar a estos pacientes un tratamiento de inmunoterapia adjuvante. En el análisis de subgrupos, por ejemplo, del estudio de Power 010 dio un año de atezolizumab adjuvante a los placebo, aquellos pacientes que tenían mutaciones accionables en GFR o Gualeka no se beneficiaban del tratamiento adjuvante. Por tanto, en la etapa localizada también va a ser muy importante determinar las alteraciones moleculares porque puede condicionar, por un lado, que puedan recibir tratamientos adjuvantes por un impacto clínico y evitar tratamientos innecesarios que son costosos y que no están exentos de efectos secundarios. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, yo creo que el cáncer no microcítico del pulmón representa el paradigma de la medicina personalizada y de protección. Hay que definir una estrategia de diagnóstico molecular clara que permita establecer un tratamiento óptimo. Esto va a variar en función de la región, del ámbito en el que cada uno trabaje, pero es muy importante definir esta estrategia. Van a aparecer nuevas indicaciones, van a aparecer nuevas alteraciones moleculares, habrá que integrarlas en ese algoritmo diagnóstico. Por tanto, tenemos que pensar en la flexibilidad del diagnóstico molecular que estamos ofreciendo porque probablemente en los próximos años vaya a cambiar. La NGS es un pilar fundamental para habilitar la medicina personalizada y de protección en cáncer de pulmón. La biopsia líquida va a ir cobrando protagonismo. Porque va a ser útil en determinados perfiles de pacientes, especialmente en enfermedad metastásica. Creo que es muy importante hablar del correcto manejo, la validación, acreditación, controles de calidad de todos los departamentos que trabajen en el diagnóstico molecular para dar además las recomendaciones moleculares asociadas a los hallazgos y que los médicos tratantes sean capaces de interpretarlas con facilidad y de esta manera poder tomar las lecciones médicas más importantes. Y al final esto es un trabajo en equipo. Necesitamos integrarnos todos en comités multidisciplinares de tumores y comités multidisciplinares moleculares para entender las características clínicas y moleculares y entender las necesidades de cada paciente en el aspecto diagnóstico que en el último paso impacte en la calidad de vida, la supervivencia de los pacientes y que nuestros pacientes cada vez puedan seguir viviendo más y seguir viviendo mejor. Y esto es todo. Os agradezco a todos vuestra atención durante estos 20-25 minutos de presentación y como ha comentado el doctor Pérez de Seguridad previamente, abierto al momento de preguntas y discusión para lo que consideréis. Así que encantado de poder participar en este informe interesante de debate. Muchísimas gracias Antonio. Yo creo que, bueno, has dejado claro el... No sé si ha quedado muy claro. Lo que ha quedado claro es que es un entorno complejo, muy cambiante y que desde luego yo tengo aquí un montón de cuestiones. Quizás no de casos concretos pero sí de cosas que has dejado entrever a lo largo de la charla. Pero hay una pregunta por parte de la audiencia y vamos a empezar por supuesto con ellas. Dice, las recomendaciones SEAPSEOM recomiendan un panel básico de biomarcadores. PDL1, EGFR, ALK, ROS1, RED, MED, VIRRAF, ENTRAC y CARAS. Sin distinción según estadios en todo paciente. No escamoso o escamoso, no fumador o joven. La pregunta, ¿recomienda el test por NGS también de pacientes resecables en no microcítico o cree que sólo se debería testar en estos pacientes EGFR con terapia adyuvante, terapia dirigida, aprobada y ALK para excluir pacientes que no se van a beneficiar de terapias inmunoquimioterápicas, neoadjuvante o adjuvante? Pregunta súper interesante, ¿no? Pues sí, es una pregunta muy acertada, muy apropiada y que lógicamente tiene un impacto en cómo vamos a manejar el algoritmo diagnóstico. Lo que no cabe duda es que la enfermedad metastásica, este algoritmo diagnóstico es de obligado cumplimiento. Además, precisamente en estos escenarios, en los que no escamosa, estamos siendo fumadores o jóvenes, este perfil mutacional es obligado. La duda es si habría que hacer parte o todo de este perfil en enfermedad localizada o localmente avanzada. Hay que tener en cuenta el coste de estas determinaciones, cada coste individual de estas determinaciones es elevado y es sumativo. Se han hecho estudios de coste-efectividad en el ámbito metastático, donde con al menos tres biomarcadores, como son EGFR, ECA y ROS1, la NGS resulta coste eficiente, produce además un manejo más eficiente de la muestra tumoral desde el primer momento. Y además puede resultar en términos económicos más barato que la determinación individual de al menos tres biomarcadores. Es decir, a partir de tres biomarcadores, la NGS se constata como un test que es efectivo. En enfermedad localizada o localmente avanzada, además, pues los pacientes resecados hay más tejido, por tanto, mejor resultados de la NGS, menos tasa de falsos negativos porque no haya tumoral. Es verdad que a día de hoy las recomendaciones incluyen la determinación de PDL1 y de EGFR, pero sabemos que los pacientes con traslocaciones de ALK y ROS1 no van especialmente bien en los estadios 1B, 2 y 3, con una alta tasa de recurrentes. Por tanto, aunque solo sea por el hecho de saber ya que un paciente que tiene entre el 20 y el 60% de probabilidades de recaer en los próximos años, ya lo tienes genotipado y sabes que es un paciente EGFR, ECA y ROS1, estás habilitando para la toma de decisiones en la etapa metastásica en el caso de que estos pacientes recaigan. Recuerdo que la tasa de recaídas en estos pacientes puede oscilar entre un 20 y un 60%, por tanto, es alta. Podríamos considerar la determinación de todos estos biomarcadores, pero es que además estamos eligiendo tratamientos de consolidación, especialmente con inmunoterapia, para pacientes a los que a lo mejor no hay ningún tipo de beneficio y especialmente a un capié en los pacientes EGFR, ALK y ROS1 o RET, que no son fumadores. En estos pacientes la inmunoterapia no va a tener ningún sentido, por tanto, un año de consolidación con Durvalumab, un año de consolidación o de adjuvancia con Atezolizumab, en estos pacientes probablemente no aporte ningún tipo de beneficio y estemos gastando mucho más dinero en un tratamiento adjuvante innecesario que podríamos evitar con un test diagnóstico molecular exhaustivo. Por tanto, mi recomendación, en la medida de lo posible, es hacer todas las determinaciones en el tejido tumoral, sobre todo de pacientes superados. Además, es una buena plataforma para validar diferentes técnicas diagnósticas porque hay material suficiente y corroborar la concordancia que hay con los diferentes test diagnósticos que cada hospital tenga disponibles. Por tanto, mi recomendación actual todavía no es universal en todas las vías de recomendaciones, pero cada vez más se tiende a que también en la etapa localizada, localmente avanzada, el estudio molecular sea lo más exhaustivo posible. No sé si con esto intenta dar una visión global de las diferentes visiones que hay sobre el genotipado en enfermedad localizada. Creo que lo has dejado claro. En relación con esto, claro, hablamos del manejo eficiente de la pieza, y más en cáncer de pulmón, donde a veces es complicado conseguir. ¿Debemos rebiopsiar siempre a la progresión? En la medida que se pueda. ¿Nos vale una biopsia líquida si no tenemos accesibilidad? ¿Nos valdría para poder ir tomando decisiones? Pues efectivamente, es una buena pregunta. Como tú sabes, estos pacientes en muchos casos la urgencia clínica manda. Son pacientes que la evolución es rápida, el periodo clínico está siendo patente a lo largo de los días o semanas que va de retraso diagnóstico, y a veces estamos lejos de poder tomar decisiones con toda la información encima de la mesa, y donde a veces es importante empezar un tratamiento. Quizás pondría aquí como excepciones pacientes que tienen histología de adenocarcinoma, son jóvenes y son nunca fumadores, donde quizás convenga esperar o rebiopsiar antes de tomar una decisión terapéutica, porque el impacto que puede tener estos pacientes si detectamos una mutación accionable, que en este grupo es especialmente alta, pues es importante. Pero a veces no tenemos más remedio que empezar un tratamiento y esperar. Cuando progresan, a veces estos pacientes están en una condición clínica más estabilizada y permite una rebiopsia. Entonces, en el caso de que la biopsia inicial no haya sido suficiente o sea insatisfactoria o uno no se quede tranquilo con alguna de las determinaciones, la recomendación es rebiopsiar y completar aquellas mutaciones o hacer un perfil de secuenciación tumoral completo si la secuenciación ha sido parcial o ha sido incompleta. Entonces, ese sería uno de los papeles de la rebiopsia. Respecto a los pacientes que son ya diagnosticados con una terapia dirigida y que progresan, a día de hoy no hay una recomendación con un nivel de evidencia suficiente que justifique la rebiopsia. Es importante, entre otros académicos y bajo estudios de investigación, conocer los mecanismos de resistencia adquirida. Esto es especialmente importante si el paciente se hace remontado y ha sido tratado con un inhibidor de primera y segunda generación, donde la determinación de T790M posibilita el tratamiento dirigido con simertinib, una terapia de tercera degeneración, pero el resto de mutaciones accionables, el papel de la rebiopsia es recomendable. Está bien tenerlo, pero no es obligatorio. A veces, estos pacientes, en diferente porcentaje, que puede variar entre menos de un 5% hasta un 10%, presentan un cambio fenotípico, una transformación histológica, en lo que era inicialmente una histología de no carcinoma, resulta que es una transformación a escamoso o más agresivo, como puede ser un carcinoma microcítico de pulmón, y que eso obliga a un cambio terapéutico y de pronóstico. Por lo tanto, ahí estos pacientes lo vamos a tratar con un tratamiento de microcítico de pulmón, con platinotoposilo. Por lo tanto, la rebiopsia es informativa. Si es fácil y no representa riesgos para el paciente, el paciente es con terapia dirigida, estaría bien tenerlo, y, sobre todo, va a facilitar que estos pacientes puedan incluirse en ensayos clínicos. Muy bien. Me ha llamado muchísimo la atención, conocía el tema, pero no con esas cifras, el porcentaje de pacientes, o el pequeño porcentaje de pacientes que realmente se le hace un estudio en condiciones para tomar decisiones, ¿no? Y que, bueno, no es para alegrarnos que en otros países europeos están en una situación similar o incluso peor, ¿no? Yo entiendo que puede haber muchas barreras, recursos económicos, disponibilidad de conocimiento, de recursos humanos, de no tener secuenciadores, pero, ¿cuál crees tú que, como experto, crees que es la barrera real? Porque es que cuesta mucho, es decir, a nadie se le ocurre pensar hoy tratar un cáncer de mama sin un ER2, sin unos receptores, y el impacto que tienen estos marcadores en cáncer de pulmón es brutal, ¿no? Cuando, o sea, para tomar decisiones en los pacientes, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la razón de más peso para que este porcentaje no sea ridículo, que fuese un porcentaje de casos muy seleccionados? Sí, es una buena pregunta. Es una... No está resuelto. Las respuestas varían en función del ámbito. En Estados Unidos, por ejemplo, en centros no académicos, a veces el motivo de no hacer un estudio molecular completo es porque el paciente va a un seguro privado, quiere tratarse cuanto antes, y el médico gana dinero por prescribirse tratamiento, por tanto, no quiere problemas, no quiere líos, empieza un tratamiento y se quita ese problema del medio. Esta es una realidad. En otras ocasiones, ya fuera de los Estados Unidos, ya podemos hablar de Europa y fuera de Estados Unidos y Europa, el diagnóstico molecular es caro, no está habitualmente financiado, y además no están financiados los fármacos que hay en el caso de que se diagnostiquen mutaciones accionadas. También, pues, en ocasiones plantea un dilema ético cuando uno conoce que existe una mutación de la que es conocida una alta sensibilidad para terapias dirigidas y sabes que es algún ensayo clínico que tenga accesibilidad al paciente no se va a poder tratar, ¿no? Pero al final tenemos que intentar que el paciente tenga el mejor diagnóstico posible porque cuanto más fino es el diagnóstico, mejor es el pronóstico y además los tratamientos son más costeficientes. Tirar el dinero que cuesta una química inmunoterapia, que es carísimo, el manejo de los efectos secundarios que producen estos tratamientos, que también son complejos, requiere hospitalizaciones prolongadas, uso de fármacos biológicos caros, en su grupo de pacientes donde no va a tener un impacto o el impacto es mínimo, pues también es una manera de ser eficientes y de ser conservadores en el sentido de controlar el gasto que estamos haciendo a nuestros pacientes. Por tanto, hay muchos factores. La NGS es compleja, la NGS es compleja porque implica la contratación de personal no habitualmente contratado dentro de los sistemas sanitarios, se necesita un equipo de bioinformáticos, se necesita equipos de almacenamiento de datos, de equipos informáticos, espacio físico para guardar todo esto, es decir, hay una serie también de costes y gastos ocultos que no están ahí presentes y que son rentables bajo ciertas condiciones, es decir, hace falta tratar o diagnosticar a muchos pacientes para que los precios del diagnóstico bajen, si vas a hacer una NGS a la semana, pues no es coste efectivo, es mejor hacer 10 NGS semanales que una NGS semanal, es más barato, entonces, se suman al final una serie de factores, además que esta es una enfermedad muy prevalente y que se da en todos los ámbitos y que el paciente se trata donde el hospital que tiene más cercano, entonces, a diferencia de otros tumores que son más infrecuentes y donde se recomienda acudir a centros de referencia donde sí o sí todos los estudios moleculares harían, pues aquí va a depender mucho del hospital o del área geográfica donde el paciente tenga esta enfermedad. En definitiva, no hay una respuesta universal y válida para todos los escenarios a que indagar sitio a sitio, área a área, qué es lo que está pasando. Es verdad que están mejorando los porcentajes, año a año, se ve que el número de pacientes que son secuenciados con NGS aumentan, las estrategias de colaboración como recientemente ha habido en Cataluña y las negociaciones que están viendo dentro del ámbito de biomarcadores en el sistema nacional de salud para incorporarlo dentro de la cartera básica es muy importante porque al final eso va a permitir que todos los pacientes tengan derecho a un diagnóstico molecular adecuado. Por tanto, yo soy optimista, yo creo que esto va a mejorar y que poco a poco vamos a ir viendo que los pacientes se van diagnosticando con NGS más frecuentemente. Es curioso que acaba de entrar una pregunta, comentario o pregunta al respecto. Dice, en este momento se ve que cada vez es más necesario e imprescindible contar con biólogos moleculares que lleven el peso y se encarguen del diagnóstico molecular y se coordinen con los servicios de oncología y anatomía patológica para poder tratar de la mejor manera posible. Sin embargo, los biólogos moleculares brillan por su ausencia en los hospitales y nadie los reclama. Me parece un error y creo que los pacientes son los grandes perjudicados. ¿Dispone en su centro de estos profesionales? ¿Participan activamente en los comités de tumores y o comités moleculares? ¿Qué habría que hacer para incorporar a estos profesionales a los servicios? Parece que han estado leyendo el pensamiento de esta última cuestión. Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Al final es completamente acertado este comentario y es una de las grandes luchas que tenemos. El sistema al final es muy rígido y el servicio de oncología médica permite contratar médicos, el servicio de anatomía patológica permite contratar médicos, permite contratar técnicos, pero no nos permiten a ninguno de los dos contratar biólogos para un puesto de secundaria matrícula timoral. Esto tiene que cambiar, es decir, no existe tampoco la figura del genetista en España, es decir, aquí hay muchos anteazgos que vamos a encontrar con el NGF que podemos encontrar variantes de significado en cierta, incluso mutaciones germinales que van a necesitar un asesoramiento genético de los pacientes, hay que ver cómo manejamos la información y cómo tiene el paciente acceso a todo esto. Al final pues te hace tener personal contratado de una manera no voy a decir irregular pero sí poco ortodoxa. Efectivamente nosotros disponemos de este tipo de personal de biólogos, biólogos moleculares bien contratados bueno, todos contratados a través de la fundación de investigación bien ascritos al servicio de oncología médica o bien ascritos al servicio de análisis clínico servicios centrales donde se incorporan ese perfil de pacientes y donde pues ya una vez contratados pues tienen acceso a este tipo de plataformas diagnósticos y de una manera más o menos activa pues participan en todo el proceso diagnóstico. Por tanto sí que se están incorporando sí que se están contratando ahora hay también cambios en la nueva ley de ciencia este perfil de pacientes se va a poder incluir demostrado su utilidad clínica que tiene en el Servicio Nacional de Salud y formar parte de la plantilla estructural de los servicios y no depender de terceras personas pero esto es un camino por recorrer pero desde luego va en la buena dirección. Respecto a los comités moleculares y demás por lo menos en nuestro hospital no está montado de manera regular y que es verdad que los casos se discuten con la persona la bióloga molecular con la patóloga que se va a cabo las muestras se ponen en común y tenemos discusiones individuales con estos pacientes pero no está establecido el papel del comité molecular sé que en otros hospitales que se hace se hace de manera regular es algo por lo que se debe se debe realizar y que bueno pues poco a poco iremos incorporando este perfil de molecular tumor en la práctica clínica habitual. Entonces bueno al menos en la parte que yo sé seguro que hay cosas que desconozco respecto a la legislación respecto a otros detalles más específicos pero desde luego hay que incorporar un perfil de profesionales que no están habitualmente contratados en los temas sanitarios y no solamente estoy hablando de biólogos estoy hablando de matemáticos estoy hablando de biostatísticos un perfil de profesionales que no que no son fáciles de contratar por las medidas por los medios habituales pero desde luego cada vez más nosotros también contamos con dos biostatísticos es decir un perfil cada vez más multidisciplinar y que nos permite un comité mucho más o discusiones al menos en las reuniones que tenemos con el laboratorio mucho más enriquecedoras que lo que podamos tener a lo mejor un patólogo o un médico o un clínico como nosotros nuestro background es más limitado en todo el aspecto de la biología molecular totalmente de acuerdo bueno yo creo que estamos en tiempo por quizá concluir de algunas cosas importantes yo creo que la importancia ha quedado reflejada la importancia vital para los pacientes de disponer de estudios moleculares pre tratamiento y tomar la mejor decisión con eso y yo creo que se debería minimizar el número de casos de pacientes que no dispongan de estos estudios y que probablemente como ha dicho el doctor Calles pues cada centro debe un poco articular cuál es la mejor manera si dispone de la técnica hacerlo y si no pues correlacionarse con hospitales de referencia que puedan por lo menos asesorar en todo este tipo de patologías porque ya no solo seleccionar un buen tratamiento sino incluso cómo va a impactar en los siguientes pasos terapéuticos que va a tener el paciente en su calidad de vida y en su toxicidad de igual manera también el papel que la biopsia líquida va cogiendo cada vez mayor y que probablemente eso también pues podrá generar un abaratamiento también de tanto acortamiento de tiempos como abaratamiento de recursos la importancia de utilizar NGS y optimizar el material es decir en vez de ir haciendo cachectomías de pieza para hacer múltiples estudios hacer secuenciación de inicio de todo lo que nos permita no solo seleccionar una buena terapia sino hacer un panorama de opciones terapéuticas de ensayos clínicos etcétera para estos pacientes y yo creo que es fundamental insistir creo que hay una oportunidad ahora esta cartera básica que ha comentado el doctor Calles que se está haciendo en el ministerio en teoría será de obligado cumplimiento porque es una cartera básica mínima es decir menos que eso no deberíamos hacer en ningún paciente y yo espero que ahí la propuesta de estudios para los pacientes en este caso con cáncer de pulmón que seguro que va a ser lo suficientemente amplia como para poder tomar decisiones y que ningún paciente tenga más o menos opciones simplemente porque el oncólogo o el centro en el que está tiene más disponibilidad o más preocupación por este tipo de temas y que todos los pacientes tengan acceso muchísimas gracias Antonio yo creo que ha estado una webinar fantástica a mí me ha encantado y nada veremos si podemos hacer otra dentro de un año y decir que ya no es un 60 que estamos en un 70 en un 80% de pacientes que realmente tienen un estudio correcto para poder tomar la mejor decisión no sé si quieres aportar ya alguna cosa al final no yo dar gracias por la oportunidad y agradecer a los participantes que han asistido a la reunión que espero que haya sido útil y que puedan incorporar todo este conocimiento en el día a día indagar y profundizar lo bonito que está haciendo el diagnóstico molecular de los pacientes con cáncer y en concreto cáncer de pulmón pues muchísimas gracias Antonio y nada agradeceros a todos los que estáis ahí y os esperamos en el próximo webinar estar al tanto de las redes y iremos anunciando el próximo y nada pues lo dicho buena tarde para todos buenas tardes muchas gracias Pedro hasta luego Antonio gracias